Nos llenamos hablando la boca de federalismo, pero parece que hay que pedir permiso en la nación cuando vamos a hacer una elección. O sea, lo decidamos los catabarqueños, eso es lo más importante. En la mañana de hoy, el intendente de la Capital, Gustavo Sadi, participó del acto de entrega de distinciones a más de 30 empresas que participaron del programa Capital para tu Desarrollo. En ese marco hizo algunas declaraciones de tenor político donde se refirió al tema de elecciones. El gobernador en la ciudad de Buenos Aires dijo que piensa analizar el tema de elecciones con el presidente, la vicepresidenta o Sergio Massa. ¿A usted le fue consultado algo? ¿Qué opinión tiene al respecto? No, a mí no me consultaron absolutamente nada. Yo creo que es público lo que yo pienso. Creo que igual no es el momento para dar esa discusión, pero más adelante, quizás cuando no se explica que esté en un proceso eleccionario o en un año donde no hay elecciones, debe darse un debate profundo del sistema electoral que queremos en la provincia. Yo lo dije públicamente varias veces, yo no soy muy partidario de la simultaneidad de las elecciones. Hay una doctrina muy fuerte, incluso en la última reforma de la Constitución de Córdoba hubo un debate muy fuerte. Es más, por eso Córdoba nunca va de manera simultánea con la nación porque realmente creemos que el electorado debe tener claro lo que vota. Entonces cuando va una fórmula nacional, una fórmula provincial, una fórmula municipal, realmente un poco se distorsiona porque cuál es el proyecto o cuáles son las propuestas que está por elegir la ciudadanía. Y muchas veces cuando hay esa simultaneidad de elecciones, bueno, lo que es la elección nacional acapara absolutamente todo y queda diluido lo local que creo que hasta puede ser lo más importante para el vecino y las vecinas. Así que yo tengo esa opinión desde hace mucho tiempo, pero bueno, quizás es una cuestión de debatirla cuando no se debatan estos temas y debatirla sin ningún tipo de especulación o interés electoral. Doctor, teniendo en cuenta esto que menciona de la simultaneidad de las elecciones, ¿se ha definido en la capital si se va a desdoblar con las elecciones provinciales? ¿Hay alguna fecha? No, no, nosotros no tenemos definido eso. Sí, el municipio y la capital tiene la facultad, de acuerdo a la carta orgánica, de desdoblar las elecciones. Pero no hemos decidido porque la verdad que no sabemos cuándo en definitiva van a ser las elecciones provinciales. Y también, también lo dije públicamente, porque también pasa en la oposición, en el oficialismo, en la oposición. Nos llenamos hablando la boca de federalismo, pero parece que hay que pedir permiso en la nación cuando vamos a hacer una elección. O sea, lo decidamos los catamarqueños, eso es lo más importante.